...del día de hoy, que como siempre yo le doy la posta a la Rena para que me lo presente como debe ser. Como ven en pantalla, y se vino con raqueta y todos los estudios, así que agradecemos enormemente por acercarse. También vino con compañía, así que nos alegra. Y en este caso, una vez más, nos visita, porque ya lo había estado haciendo en el marco de Noticias en HD por la noche, pero con un gran evento que en conjunto, entre otros deportistas, abrazados al tenis, impulsaron aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Y en esta oportunidad, vamos a hablar desde lo personal, que si bien todo siempre se da de forma grupal, porque el acompañamiento, la motivación, debe ser de esta manera. Vamos a descubrir y a andar un poco más por el mundo de Franco View y este abrazo que ha hecho con el tenis y que actualmente también le permite cruzar el charco e irse hacia algunos otros continentes. Así que, Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme primero. Y, bueno, la verdad que estoy contento acá de estar en Venado y le agradezco la invitación, que siempre es importante para nosotros contarlo un poco y que la gente de acá, de nuestra ciudad, esté al tanto por ahí de lo que vamos jugando, de lo que vamos haciendo. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Decís estar en Venado y, por supuesto, remarcamos que es tu ciudad natal, imagino, y donde te has criado gran parte del tiempo, más allá de lo que te ha permitido el tenis, de expandirte en muchos kilómetros. Sí, exactamente. A Venado yo me fui bien, como tenía 13 años, era muy chico, pero, bueno, siempre vuelvo a visitar a mi familia. Bueno, ahora el año pasado también fui tío, así que, bueno, siempre que puedo y tengo un tiempo libre, trato de venir y también, bueno, cuando hay, ahora que tengo para entrenar gente acá, aprovecho también. Así que, Venado, siempre que pueda voy a estar siempre acá. Y actualmente, ¿en dónde residís? Ya que decís que venís quizás con algún motivo especial a la ciudad. Y es como que, mirá, el circuito del tenis como que no tengo un lugar fijo, sino como que me voy moviendo dependiendo, viste, los calendarios que armamos año a año. Claro. Bueno, hace ya 10 años que estoy jugando mucho en Francia, 4, 5 meses al año generalmente estoy ahí en Francia, jugando para un club allá, que lo represento. Jugamos torneos por equipos y después me quedo haciendo todo el verano europeo, todos los torneos individuales por dinero. Pero también hago algunas temporadas ahí en Estados Unidos, en Orlando, en Florida, como entrenador de tenis. La verdad que me vino muy bien también para ver desde otro lado el tenis, para seguir mejorando lo mío. Bueno, y de a poquito empezar a saber cómo tratar con los más chicos, a desempeñar mejor en las clases. Así que, bueno, también por el idioma, también elegí Estados Unidos para poder mejorar un poquito el inglés, que la verdad que es bastante importante el idioma principal, digamos. Totalmente. Franco, y ya llegaremos a tu presente, a la actualidad, para que nos cuentes. Pero recordando un poco ese pasado, ¿cómo comenzaste y cómo descubriste al tenis? Y bueno, estaba en un cumpleaños ahí familiar, de una prima. Y bueno, vino un amigo que hasta el día de hoy es muy amigo mío. Y me invita a jugar. Y bueno, ahí fui a tomar la primera clase, ahí en el Club Centenario. La verdad que me encantó. Lo pude hacer más o menos, dentro de todo, bien. Y entonces, bueno, ahí arranqué a... Vi que me gustaba mucho. Entonces, bueno, mis viejos me acompañaron, me compraron mi primera raqueta, me empezaron a llevar al club, con la escuela, viste a lo primero, como que es un poco... Se complica, pero bueno, le pudimos buscar la vuelta para poder hacerlo. Y en Sub-12, que fue mi primera categoría que yo jugué, tuve muy buenos resultados. Así que, como que me lo empecé a tomar un poquito más en serio. Me quedé en Venado Tuerto hasta los 13 años, más o menos. Ahí tomé la decisión de irme a Rosario para poder dedicarme de lleno al tenis, para poder entrenar doble turno, una academia ahí con otros jugadores para poder entrenar. Así que, bueno, de esa forma me fui metiendo. La verdad que de junior tuve una muy buena etapa. Alcancé el puesto número uno en Argentina, en Sudamérica. Así que, bueno, empecé a ir para otros países. La verdad que fue una muy buena etapa. Y bueno, con esto de Francia ahora, hace ya 7, 8 años que lo hago todos los años también. Juego interclubes, que son los terrenos por equipos. La verdad que a ellos les da mucha importancia y como que es muy prestigioso para ellos tener jugadores que los representen y competir entre sí, entre los clubes. Franco, y en este caso, ¿cómo se ha ido dando? Vos recién marcabas algunos de los pasos que fuiste haciendo. Pero, ¿cuáles fueron esas primeras competencias que te permitieron también ir jerarquizándote, como en este caso jugador, para luego también poder extender y ser un puente a otras personas que se apasionen en el tenis como vos? Sí, bueno, yo acá en la Argentina vos tenés por grado, digamos, los torneos. Cuando llegás al grado 1, que es el máximo, que solamente compiten los 30 mejores del país. Bueno, si empezás a tener buenos resultados en ese tipo de torneos, ahí te empezás a meter en los torneos sudamericanos. Una vez que lográs escalar en las primeras posiciones en el sudamericano, como que saltás a Europa y te vas intercambiando ahí con otros jugadores. Tenés también el circuito en Francia, que te permite jugar muchos torneos y partidos por semana, que eso hace que vos te vuelvas más competitivo, te devuelve un poco económicamente. No es tanto gasto que hoy con la situación del país y todo. La verdad que si yo tuviera que volver a hacer lo que hice de chico, que mis viejos me ayuden a bancarme el departamento, la academia. La verdad que hoy eso está bastante más complicado por la situación que atraviesa el país. Pero bueno, con la salida de Francia, los interclubes, en momentos libres doy clases. Obviamente a mí me encantaría jugar todo el año, pero bueno, hay otras oportunidades también. Como ahora, por ejemplo, cuando termine la gira en septiembre, me salió para hacer un campus ahí en Alemania, estar como en una ciudad turística donde van todos los turistas a darle clases. Y te dan hospitalidad, te dan comidas, un buen sueldo semanal. Así que es otra forma de poder seguir con lo mío, que es el tenis, lo que me encanta. Y bueno, económicamente poder ir subsistiendo, digamos. ¿Cómo evaluás esta disciplina en Venado Tuerto? ¿Ha ido avanzando? ¿Más gente ha adherido? Y la verdad que desde que terminó la pandemia, como que fue uno de los primeros deportes que abrió, me parece. Y como que mucha gente está jugando mucho, la verdad. Vos hoy vas a todos los clubes de Venado y están todos llenos. La verdad que eso está bueno porque cuando nosotros éramos chicos también, estábamos todo el día en el club. Y eso como que se había perdido un poco, viste. Los chicos por ahí no estaban tantas horas en el club. Y ahora me parece que después de la pandemia como que los clubes están un poco más llenos. Y eso viene bien porque empiezan a entrenar, empiezan a mejorar, empiezan a competir entre sí. Y entonces es como que va llevando todo a que vayan mejorando, digamos. Claro. Recién mencionabas a la pandemia. ¿Cómo fue tu accionar con respecto a lo que vos haces al tenis y demás en pandemia? Y la pandemia fue la verdad que bastante dura. Podría haber sido peor porque yo estaba entrenando en Buenos Aires. Vine a Venado a buscar la valija porque ya me iba para Turquía. Y me llegó un mail un día antes de volar que estaba cancelado. Así que bueno, me quedé acá. A los dos o tres días como que dictan la cuarentena. Así que estuvimos tres meses en actividad total. Entrenábamos ahí en mi casa con mi familia, que me acompañaban un montón, con mi hermano. Y la verdad que bueno, la fuimos llevando. Pero apenas pude, me hice un permiso y me fui para Estados Unidos. Que me salió ahí la posibilidad de empezar a trabajar. Dando clases, entrenando con chicos de allá también, intercambiando ahí entrenamientos. Pero bueno, los primeros tres meses fueron duros. Y bueno, estuve tres meses también, ahora que me había olvidado, entrenando acá con Fede y Vito también. Después de eso me fui para Estados Unidos. El circuito todavía como que estaba muy complicado volver. Porque algunos países no podían entrar, necesitábamos vacuna y no la teníamos. Como que el volver a reinsaltarse en el circuito fue bastante complicado. Y bueno, tomé la decisión de irme a Estados Unidos. Claro. Seis meses ahí como entrenador. Y volví a Argentina dos semanas. Me fui para Europa. Estaba complicada la entrada porque no estábamos vacunados. Pero bueno, pudimos entrar. Nos vacunamos a la semana que habíamos llegado. Y después pudimos jugar todos los torneos con normalidad. Porque para cada evento de tenis te piden el certificado de vacunas. Ahora como que ya está un poco más flexible. Pero en ese momento sin vacunas no podías jugar el torneo. Franco, imagino que tu entrenamiento o tu abordaje integral de tu salud física ha ido avanzando. Desde el simple hecho de decir, bueno, en vez de tomarlo como un hobby, empiezo a incrementar mis entrenamientos. A ir más al club, a ir más a entrenar la alimentación. El entrenamiento más allá por fuera de la cancha. Todo lo que hay que considerar. ¿Cómo es tu rutina, tu diaria para poder lograr también este objetivo? Que imagino, requiere de lo físico, de lo mental. Sí, la verdad que si querés ser un deportista de alto rendimiento. Digamos, necesitas tener como que muchos puntos muy altos. Como el entrenamiento, como el descanso, la alimentación. Hacer bien muchas cosas. También en muchos casos trabajar con algún psicólogo. Tener buenos quinesiólogos también. Si no tenés como un equipo armado, no podés avanzar mucho. Digamos, llegás hasta cierto nivel y ahí quedás. Lo importante es armar un buen equipo y trabajar porque el alto rendimiento te exige mucho. Y cada vez se hace más finito el hilo y los jugadores a nivel que vos vas subiendo de ranking se definen los partidos por detalles. No es que hay mucha diferencia de nivel, pero son puntos o detalles mínimos que hacen mucho la diferencia. ¿Cómo describirías a un deportista de alto nivel? Y la verdad que hay que ser... ¿Cuáles son las características? Hay que ser muy valiente, la verdad, para ser un deportista de alto nivel porque, digamos, todo lo que se ve, digamos, son cuando vos entrás a la cancha y nada más. Pero detrás de cada deportista hay, la verdad, que muchos sacrificios. Por cierto, bueno, tuve la posibilidad que a mí me ayudaron mucho mis familias desde mis comienzos. Pero realmente, si no tenés la posibilidad de que tu familia te pueda ayudar, porque para comenzar económicamente te tienen que bancar desde tu casa primero. También estar con buenos entrenadores, que es estar guiado bien, porque si no, no llegás a ningún lado. Por eso hoy, que estoy un poco de entrenador también, que este año voy a llevar chicos a Francia después de que termino mis torneos, trato de darlo en la mano con eso, tratar de guiarlo, porque la verdad que hasta los 20 años, por ahí, como que es bastante difícil poder ver con claridad el camino. Y no es tan sencillo, digamos. Por eso trato de marcarle los errores que por ahí yo he cometido, o tratar de inclinarlo por el buen camino, digamos. Claro. ¿Y qué edades tienen tus alumnos que tenés actualmente? Y, mirá, yo tengo 27 y mis alumnos 24, 25, 23, hay un chico de 18 años. Bueno, también una chica también que tiene 30 años, va también. Hay de todas las edades y, bueno, ahora que estuve trabajando mucho en Buenos Aires, también doy clase de adulto de todas las edades. Claro. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Viste, Franco, que hay en deportes, quizás aún más en el fútbol, si bien siempre se desarrolla tanto para hombres como para mujeres, quizás predomina o se presenta más el fútbol masculino. ¿Qué sucede en el tenis? Y en el tenis, la verdad que es un deporte que está bastante, la verdad que está full en las dos. Lo que por ahí vemos es que no hay tantos torneos por ahí femeninos en el país. Claro. Como que veo que siempre es un tema, viste, que lo están tratando de como de meter más torneos. Bueno, la verdad que no estoy mucho en el tema, pero sé que se está tratando porque la verdad que en Sudamérica hay muy pocos torneos. Hay muy pocos torneos femeninos, hay muy pocos. No, perdón, no te quería interrumpir. ¿Y a qué crees que se debe que hay tan pocos torneos femeninos? La verdad que, sinceramente, no sé por qué, pero como que está situado mucho en Europa, viste. Claro. Y como que está muy ahí y las jugadoras por ahí ya crecen un poquito y ya se van para Europa. Entonces como que no se logran instalar acá bien. Y hay muchas jugadoras increíbles que juegan, pero la verdad que tienen que, a corta edad, se tienen que ir porque no pueden como seguir creciendo. Claro. En Barones igual también pasa lo mismo. No es que tenemos muchos torneos. Habrá, como una locura, 10 profesionales al año y la verdad que vos necesitás jugar 25 o 30 torneos al año como mínimo. Claro. Calculá que yo en cuatro meses, ahora que voy a Francia, juego esa cantidad de torneos en cuatro meses. O sea que esa realidad se ve más que nada en nuestro país y podemos decir todo Latinoamérica. Sí, todo Sudamérica. Claro. Todo Sudamérica. Ahora como que se están involucrando un poquito más y como que le están dando un poquito más a ese tema, pero todavía falta. Y la verdad que también un poco, no es que lo entiendo, pero cuando hice el torneo es muy difícil hacer el torneo también. ¿Por qué sería muy difícil hacerlo? Porque tenés que, primero por lo económico, como para hacer un torneo profesional necesitas como mínimo repartir 15 mil dólares y el doble tenés en gastos. O sea que unos 30 mil dólares necesitas y con el cambio que tenemos hoy es una locura de plata para poder hacerlo. Como que necesitas una espalda muy grande para poder hacerlo. Franco, y en este caso hacías mención que finalmente llegaste hoy a ser formador y a expandir esta pasión del tenis desde el aprendizaje con todos los requerimientos adecuados que se dan a la hora de formarse y los ibas enumerando ahora. Estos alumnos que se van con vos a Francia, ¿son benadenses? ¿Los tenés distribuidos por la Argentina? ¿Cómo se da esa selección, convocatoria? Bueno, yo para el torneo creé una página y bueno, en mi Instagram personal también, todos los años voy subiendo lo que voy haciendo, dónde estoy jugando, los torneos que voy haciendo. La página del torneo, la misma la hice para llevar jugadores a Francia. Me fueron escribiendo, me fueron contactando, algunos al internet del torneo, otros al mío. Y la verdad que se fue formando una cadena, como que se fueron comentando entre los chicos que iban a venir conmigo. Y la verdad que más o menos entre 10 y 12 jugadores vamos a tener. Hay chicos de Córdoba Capital, bueno, una benadense, la hermana de Vito Bossio también, que la verdad que me puso muy contento que vuelva a jugar al tenis, que pruebe la experiencia de Francia. Porque la verdad que a todos los que les gusta el tenis es una experiencia increíble porque jugás dos o tres torneos por semana, reparten buen dinero, te dan casa de familia. La verdad que hay muchos beneficios que acá no se pueden y con la posibilidad de conseguir un club para el próximo año. Entonces vos el próximo año ya tenés un club que por ahí te manda el pasaje, te da alojamiento, vos ya empezás a inscribirte en los torneos, empezás por ahí a entender un poquito el idioma y a hablar el francés. Y es como una forma de estirar tu carrera sin la necesidad de gastar tanto dinero, como requiere lo profesional, digamos. Exacto. Que esto es un camino paralelo, pero bueno, cada uno hace la apuesta que quiere. Yo desde tuve una muy buena etapa de junior, a los 18 años, bueno, tuve una operación de rodilla. Cuando vuelvo a los 20, me conocí del circuito en Francia y lo arranqué, me gustó, me fue bien, me adapté perfecto porque también se juega mucho en diferentes superficies, se juega en indoor que son las canchas cubiertas, que cambia mucho el deporte de ahí adentro. Y me pude adaptar, me instalé bien y la verdad que estoy más que contento con la decisión que tomé porque puedo bancarme completamente todos mis gastos solos. Y eso para mí es un peso importante que me lo saqué de encima. Sí, claro. ¿Te hubieras imaginado en aquel entonces poder hoy estar viviendo del tenis? Si bien como enumerabas y lo decías, no fue fácil porque requeriste del apoyo, de la estructura económica que afortunadamente lo tuviste gracias a tu familia, los esfuerzos que han hecho, actualmente hoy seguramente dejarás de hacer muchas cosas aquí o te alejás de tu familia en ese contacto, pero imaginabas poder estar viviendo del tenis y teniendo esta dinámica, ir de un continente al otro. Sí, no, la verdad que el día que arranqué, arranqué como diversión, digamos, para hacer algún deporte. Yo también jugaba al fútbol, pero el día que arranqué nunca me imaginé que el tenis me iba a dar tanto porque, de hecho, no solamente todo lo... He viajado por todo el mundo gracias al tenis, me ha dado la mejor amistad de mi vida, las tengo gracias al tenis. Conocí gente de todo el mundo donde me han quedado la puerta abierta a cada lugar que fui, muchas casas de familia. La verdad que poner la hora de volver a los interclubes y volver a encontrarme con mi capitán, con el presidente del club, con toda la gente, los socios del club que me hice muy amigos, voy a comer a la casa. La verdad que es tremendo lo que me dio el tenis, por eso intento ayudar a los más chicos para que puedan disfrutar un poco más de este camino que hay algunos por ahí que no llegan a los 18 por ahí, que está perfecto también, por ahí te ponen a estudiar y es algo seguro porque el tenis, como cualquier deporte, vos nunca sabés si te vas a lesionar o si un día te levantás y no más. Pero bueno, la verdad que vale la pena el esfuerzo porque a mí me dio mucho, me dio de todo. Franco, y ahí veíamos en pantalla y hacías mención que vas a estar viajando a Francia precisamente. ¿Cuándo es la fecha? Y profundizá un poco más sobre cómo serán estas competencias. ¿Quiénes participan también? ¿Cómo desde Sudamérica? ¿Van desde todos lados del mundo? Bueno, yo viajo el 18 de abril, que es el martes que viene, ¿no? El próximo. Tengo un vuelo ahí desde Buenos Aires. Llegamos directamente, bueno, somos una escala ahí en Sao Paulo, pero vamos a París con un chico de Rosario también que juega a Intercludes conmigo. Llegamos y, bueno, ya tenemos armado para jugar tres torneos, apenas bajamos del avión y después arrancan los torneos por equipos, que ahí cada club ficha al jugador que quiere. Pero vos, cada club puede tener un extranjero solamente. Digamos que tienen que ser cinco o seis jugadores europeos y algún extranjero. Solamente uno por equipo, una plaza en la que te permite el reglamento, digamos. Así que ahí nos vamos a enfrentar con... Nunca sabés con quién te vamos a enfrentar, porque ahí depende... El año pasado salimos campeones de Francia, así que ascendimos a una categoría más alta. Este año como que vamos a tener tres fechas de visitante por recién llegar a la categoría y dos vamos a jugar en nuestro club, digamos. Pero bueno, cada club se refuerza como quiere, así que una semana antes de ahí los Intercludes ahí vemos más o menos, digamos, la tabla del equipo rival. Pero después, bueno, ellos... Cada fecha tienes cuatro partidos singles, uno contra uno y dos dobles. Son seis puntos la fecha. Así que, bueno, después, dependiendo del ranking de cada uno, forman ahí quién es la raqueta uno, quién es la raqueta dos, la tres y la cuatro. Así que eso está bueno, porque vos lo podés como ir variando y vos nunca sabés con quién vas a jugar. Entonces, por ahí podés invertir los jugadores. Como que también hay una estrategia previa, porque por ahí vos conocés a alguno y decís, bueno, a este yo quizás le gano, o con este no me siento tan cómodo jugando y vos vas viendo con quién. Por ahí te conviene jugar, ¿viste? Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva, digamos, estos distintos torneos en los que van a participar? Y, bueno, el torneo... Apenas llegamos, dura seis semanas los torrenos por equipos. Una vez que finaliza eso, arrancamos... Ahí empiezan a llegar todos los jugadores de afuera que vienen conmigo. Arranca el 6 de junio, que creo que es lunes, martes, por ahí. Y esto vamos a hacer hasta el 31 de agosto. Son junio, julio, agosto, tres meses de jugar dos o tres torrenos semanales. Dependiendo de la cantidad de inscritos en cada torneo, es la duración de cada torneo. Pero bueno, en Francia tiene un sistema diferente al del resto del mundo, que en todos lados salen de una ronda, ponerle de 64 o, por decirte, octavos de final todos. Bueno, en Francia, dependiendo del nivel que vos tengas, como que te ubican en cuartos, en octavos. Entonces, quizás hay jugadores que vienen de más atrás, jugando hace cinco días, y vos llegás y jugás octavos directamente. Y quizás uno mejor que el otro, arranca desde semi. Que eso está bueno porque te ahorra muchos partidos. Entonces, no hace falta ir el primer día y estar todo el torneo jugando. Que está muy bueno, la verdad. ¿Quién avala y coordina todo esto, digamos? ¿El estado de Francia como país, como nación? ¿O directamente es desde el ámbito privado a través de los clubes que enumerabas? Claro. Bueno, Francia tiene la Federación Francesa de Tenis, que creo que es una de las mejores del mundo. Tiene más de 5.000 torrenos al año, que es una locura. El sueño de todo tenista, digamos. Sí, el sueño de todo tenista. Exactamente. Cualquier tenista que quiera jugar mucho, tiene que ir a Francia. Claro. Eso ni hablar. Porque lo profesional está muy bueno, pero por ahí jugás. Si no te va muy bien, un torneo por semana, un partido si perdiste. Claro. Si te va bien, por ahí vas avanzando. Y está muy bueno el profesionalismo. Pero esto te permite llegar con mucha más frecuencia de partidos, digamos. Y los torneos duran... Bueno, se juega durante todo el año, pero los tres meses de verano capaz de tener 10 torneos de la misma semana. Y ahí vas viendo, dependiendo de las distancias, eso también lo bueno, que de la ciudad que nosotros estamos, 100 kilómetros es el torneo más lejos, más o menos. 150 como una exageración. Y está muy bueno porque no tenés que viajar tanto, todos tornean cerca. La verdad que está muy bien armado. Todos los clubes están afiliados a la federación y la federación le da una fecha a cada club como para realizar el torneo. También veíamos en la imagen que dice todavía inscripciones abiertas en relación a lo de Francia. ¿Cómo está esto hoy o cómo se da ese proceso de poder, a través tuyo quizás, tener esta misma experiencia? Obviamente, entrenándose paso a paso como vos fuiste construyendo en esta profesión. Sí, digamos, esa imagen es de hace ya uno o dos meses. Hoy está bastante cubierto, digamos. Obviamente, yo también la página la creé. Por ejemplo, ayer me escribió un chico de Buenos Aires que nunca había ido, que empezó a entrenar un poco mal, empezó a ir bien en Argentina y como que le gustaría hacer esta experiencia. Y bueno, le comenté absolutamente todo cómo es el circuito, pero también le aclaro que es sin compromiso, que también la página la hice para el que quiera preguntar. Sacarse las dudas lo puede hacer tranquilamente, que obviamente eso no tiene ningún costo, solamente lo hago para que todos los jugadores estén al tanto de lo que es el circuito europeo, el francés sobre todo, y puedan, no sé, cuando tomen la decisión poder hacerlo. O lo que me consulten, se pueden sacar las dudas y lo pueden hacer conmigo por su cuenta. No tengo ningún problema, o también les recomiendo a otras personas que lo hacen. Porque nosotros tampoco queremos abarcar demasiados jugadores, porque no vamos a poder tener tiempo para jugar nosotros, ni tampoco para atenderlos bien a ellos. Claro. Sí. Decínos las páginas, los nombres, en dónde poder consultar, ver y todo lo que vos... Bueno, en la página mía que es View Tennis Tour, que es como de corta y u en mi apellido. Ahí pueden encontrarme y preguntarme lo que quieran. Y que sepan que no importa el nivel, desde lo más bajo hasta lo más alto, el tenis, los torneos ya se adaptan a todos los niveles. Así que eso también es importante, porque para él uno dice, uy, no sé si estoy preparado. Lo que yo les recomiendo es que vayan bien físicamente, porque van a jugar muchísimo, pero que se pueda adaptar a todos los niveles. ¿Qué consideras en esos ejes de tu preparación física, profundizando? Hoy la verdad que te veía haciendo yoga en las redes sociales. Así que también es importante, imagino que el entrenamiento ha ido cambiando al pasar el tiempo. Así que, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu alimentación? Bueno, yoga justamente arranqué hoy. Fue la primera clase que hice y la verdad que me vino muy bien. Me vino muy bien porque necesitaba, evidentemente. Sí, la elongación, algo que en cualquier disciplina sea de mayor demanda o no, pero siempre la dejamos de lado. Intentamos estirar todos los días, porque tenés que recuperarte de un día para otro. Pero bueno, hoy fue avanzando mucho todo y la verdad que hay un montón de ejercicios, técnicas, sobre todo de respiración, que la verdad que desconocía totalmente. Y yo creo que me van a ayudar mucho, así que calculo que, o sea, no calculo, no. Voy a seguir con eso, voy a tratar de implementarlo. Todo lo que sea para sumar siempre lo voy a ir agregando, digamos, para mi carrera. Pero bueno, la alimentación también es un tema importante. Hace tres años, más o menos, me descubrieron que no era celíaco, pero tenía como una intolerancia. ¿Distensión abdominal, capaz? Y no sé, pero la verdad que comía, o tomaba leche o comía, repetía harina al mediodía y a la noche y como que la verdad que me producía como una inflamación que tomaba capaz tres días. Entonces, me hicieron una endoscopía, me descubrieron eso y a partir de que cambié la alimentación, no solamente que el rendimiento fue otro, sino que el cambio físico también. La verdad que fue ahí le dieron en la tecla conmigo porque fue otra cosa. Desde que me pude enfocar bien en la alimentación, no solamente en lo tenístico, sino el equilibrio mental que me dio crear buenos hábitos, digamos. Como que no tengo una dieta como estricta, pero sí, obviamente, bueno, ponerle mi día a día es, me levanto, café con tres, cuatro huevos a la mañana, al mediodía trato de comer proteínas con verduras, con ensalada, repito la merienda, algunas frutas durante el día y también en la cena. Obviamente, acá en venado, bueno, mi viejo cocina bastante asado y eso, y lo como, no hay ningún problema. Pero bueno, tratar de evitar un poco las harinas, sobre todo, y bueno, los frites y eso, que en realidad, por suerte, no me gusta tanto. Puedo, como que no me cuesta, la verdad. Y me encanta seguir la buena alimentación, sobre todo por el equilibrio mental que encontré después de cambiar la alimentación. Como que ya no quiero sentir más, eso de estar tan lleno, inflamado. La verdad que cuando probás, decís por qué no lo encontré antes o lo descubrí antes. Porque te cambia la vida, totalmente. Ser un deportista de alto rendimiento, claramente, nos demuestra que tiene muchas aristas y cuestiones como lo estás relatando, tanto sea la parte de entrenamiento, la alimentación, la conducta, porque no deja de ser una disciplina. Pero te pregunto, hablas de distintos idiomas, hablas de distintos países. Supongo que el lenguaje es súper importante y también estudiar, supongo que te has tenido que hacerlo. La verdad que sí. Mira, yo a los tres años cuando me fui a ir a Rosario, tuve que tomar la decisión de dejar el colegio. Lo pude seguir por internet hasta el último año. Que, bueno, la verdad que con los viajes, todo bastante complicado. Bueno, ahora mi mamá que vino, ella me llevó bastante cuando tenía que pedir las tareas. O cuando tenía que hacer algún trabajo y estaba jugando instancias finales en torneo. Como que costaba bastante, viste, estar concentrado. Rehizo el secundario, la mamá de Franco. Y, bueno, lo hice hasta el último año. El año pasado, ese año viajé mucho y el último año no lo pude terminar. Y después se me pasaron los 18 años y no podía como inscribirme de vuelta. Y siempre como que quedé una cuenta pendiente ahí con el secundario. Así que, bueno, el año pasado, me parece, o el anterior, no me acuerdo bien. Pero, bueno, lo pude terminar a distancia y, nada, bueno, ahora por lo menos en los estudios secundarios ya, la escuela ya la tengo terminada. ¿Y con los idiomas cómo te llevas? ¿Alguno que preferís? ¿Alguno que te parece más complicado? ¿Cómo decís, ay, Dios? Sí, la verdad que es complicado porque, sobre todo cuando va el primer año y no te podés comunicar con nadie, es bastante complicado en el sentido de, necesitas para todo, digamos. Y la verdad que cuando vas a una casa de familia, vos te querés comunicar con la gente o por ahí, vos le querés contar cosas. Ellos con un entusiasmo por ahí te reciben en la casa y como que no poder intercambiar nada prácticamente. Como que eso mismo te lleva a estudiar un poco. Claro. Y, bueno, en realidad, bueno, estudié dos años inglés. Me preparé con un profe de acá de Venado, que la verdad que me ayudó un montón, todo hablando, como estamos ahora, pero todo en inglés. Y el francés, bueno, también he tomado clases, pero viviendo en la casa del presidente del club, estando mucho tiempo ahí, no me quedaba otra que hablar francés. Así que, bueno, lo fui mejorando y cada año intento mejorarlo un poco más porque siempre se puede seguir aprendiendo, digamos. Otro aspecto que mencionaste o que podemos rescatar de todo lo que nos vas contando es el equilibrio desde la mente, desde lo espiritual, desde lo físico, la alimentación, todo lo que lleva a un bienestar integral. Ahora, ¿cómo es tu preparación mental? Porque tengamos en cuenta que, y lo celebramos y nos alegra mucho, pero a veces puede llegar a suceder algo que salga como no esperás. En tu vida tenística ha sido mayormente todo éxito o ir logrando y sorprendiéndote con buenos resultados. ¿Cómo te preparás quizás para que no suceda eso por algún motivo externo, tal vez? Sí, mira, nosotros los tenistas estamos acostumbrados, el que gana cada semana es solamente uno, entonces estamos muy acostumbrados como a estar entre el borde de la frustración todo el tiempo, ¿viste? Porque muchas veces está lejos, está solo, por ahí los resultados no acompañan, como que es bastante duro, pero bueno, yo trato siempre de cuando salgo campeón y como que no se me suban los humos al cielo, ni tampoco estoy mal que estoy tan abajo, ¿entendés? Entonces trato de buscar un equilibrio ahí y que no me afecte tanto, pero obviamente que es bastante duro y cuesta por ahí las derrotas, pero bueno, vale la pena seguir entrenando y ir en busca de buenos resultados, porque la verdad que si bien vos perdés toda la semana, pero también toda la semana tenés revancha también, así que tratar de encararla de la mejor forma posible, pero bueno, como te repetía antes, los halagos no me los tomo tan al 100, ni tampoco dejo que caer tanto cuando va en una frustración o en una decepción, digamos, porque la verdad que no hay mucho tiempo para estar mal, ni tampoco tenés tanto tiempo para festejar cuando ganás, porque vos al otro día tenés que prepararte y volver a arrancar un torneo nuevo, entonces como que la verdad que el deporte en alto rendimiento, en mi caso en el tenis, te da como una herramienta no solo para el tenis, sino para la vida, para estar mentalmente fuerte y preparado para todo, te da una disciplina que la verdad que a mí me ayuda un montón en situaciones de mi día a día, en todo sentido de la vida, no solamente en el tenis. Por los montos, Franco, que fuiste detallando desde la mirada económica a la hora de organizar un evento, entre tanto más, entendemos y siempre se comenta que el tenis es un deporte quizás caro, para lo cual se requiere mucho esfuerzo para obtener ese monto económico o quizás tener ya cierto respaldo económico. Ahora, esas personas que quizás gustan de hacer el deporte y tal vez llegan hasta cierto límite, ¿considerás que quizás tendría que haber desde el ámbito público algún otro tipo de acompañamiento? ¿De qué manera podría darse esto para brindar la posibilidad también a aquellas personas que gustan de hacerlo o que hasta a veces puedan ser talentosas pero no tienen el acompañamiento, como así también sucede en otros deportes que son más acompañados y reconocidos quizás que el tenis? Sí, la verdad que es un tema bastante complicado, digamos, porque en el tenis como que nadie va a apostar por vos sin antes haber tenido algunos años previos de entrenamiento, digamos, porque nadie sabe cómo uno se va a desarrollar en el deporte, digamos. Entonces, como que tenés que tratar de buscar la forma de poder arrancar, si te pueden ayudar desde casa o con algún sponsor para poder tener tus comienzos y, bueno, una vez que te vas metiendo en los terrenos nacionales, lamentablemente en el tenis lo que manda es el ranking. Y si tenés buen ranking te miran, si no tenés buen ranking sos uno más. Es bastante duro, pero es así la realidad. Entonces, como que, o por ahí, bueno, por algún contacto, algún conocido que te pueda ayudar a le dar una mano, que te puedan acompañar, pero la verdad es que si no tenés un apoyo y tenés buenos resultados desde una edad muy temprana, es muy complicado conseguir el sponsor. Es la realidad. Exacto. Y por otro lado, preguntarte, hablabas de contactos, de personas conocidas. ¿Tenés algún referente dentro del tenis? Y, bueno, yo estuve muchos años entrenando y siempre hablando, siempre en contacto. La verdad que, bueno, Fede Murre, que es de acá, de Nuevo Tuerto, él a mí no solamente me ha entrenado desde chiquito, sino que por ahí hemos pasado años sin vernos, pero sé que una llamada, un mensaje, o cuando, no sé, cuando estuve operado de la rodilla, por ejemplo, para volver a reinsertarme en el circuito, siempre los consejos que él me ha dado me han servido mucho. He tenido buenos entrenadores también en Rosario, que la verdad que, por ahí, al ser, cuando era tan chico, por ahí era muy recto mi entrenador, y como que por ahí yo me terminaba enojando, pero hoy un poco más de grande, me doy cuenta que tenía razón en muchas cosas, y hoy, por hoy, también soy lo que soy gracias a ellos que me han marcado bien el camino. Y, bueno, la verdad que eso, haber tenido buena guía desde chico, y también, obviamente, desde mi casa, es lo que te hace un buen deportista, porque no solamente lo que hacés en la cancha, digamos. Ponerle a cada casa de familia que voy, en cada lugar que he trabajado, me han quedado las puertas abiertas. Tengo muchos amigos por todos lados. Entonces, eso es lo que más tranquilo me deja, y lo que más contento me pone, más allá de los resultados de TN, digamos. Tu actualidad continúa allí, colmada de victoria. Como vos bien decías, también es una construcción esto. Puede haber derrotas, victorias, no hay tiempo para estar mal, ni tampoco celebrar mucho, pero ¿hacia dónde te proyectas ahora? Porque recién decías que tenés tan solo 27 años, y tuviste todas estas experiencias, y ya sos el entrenador y formador de otras personas, que casi tienen tu misma edad. ¿Hacia dónde te proyectas? ¿Qué más hay del tenis que desearías alcanzar? Sí, la verdad que con 27 años siento que he logrado un montón de cosas. No, no. A veces yo mismo me asocando de todo lo que pude vivir. La verdad que totalmente agradecido con el tenis y todo lo que me dio. Pero bueno, siempre... Somos sujetos de deseo, así que... Sí, y los deportistas de alto rendimiento, estamos preparados para competir desde chiquito, y la verdad que quiero seguir por más, digamos. Y la verdad como que yo tuve ranking ATP, es el circuito de profesionales, pero la verdad que me gustaría volver a ese ranking. Entonces, esto de Francia lo estoy haciendo... Estos años trabajé a la par de haber jugado en Francia, para, no sé, quizás cuando termino de Francia este año, lanzarme un poquito en los profesionales de vuelta, porque la verdad que me gustaría volver a probar de llegar como a lo más alto, digamos. Y bueno, me preparo, entreno para eso. Después lo voy planeando bien las giras, porque tampoco te podés lanzar de una como un loco, armar un calendario e irte a jugar, porque la verdad que en el tenis, vos, dos meses de viaje son 3.000, 4.000 dólares. Entonces, como que tenés que... Si me voy a ir ahora a hacerlo, me quiero ir bien preparado, ahora que estoy físicamente bien, no tengo ninguna molestia, estoy entrenando muy bien, bueno, cambié la rayeta hace poco, que me ayudó bastante. Viendo desde otro lado del tenis, desde entrenador, también me ha mejorado mucho mi tenis. Entonces, ahora también encontré una madurez bastante que yo me siento que lo puedo lograr. Entonces, ahora voy a hacer todos los torneos por equipo en Francia, voy a llevar a chicos y también voy a jugar yo. Y aparte después, bueno, si se puede, me voy a quedar jugando profesionales. Pero bueno, también han salido propuestas de trabajo en otras partes del mundo, que la verdad que vienen bien. Y todos son experiencias que suman un montón. No solamente para mi carrera, sino económicamente. La verdad que el tenis en otra parte del mundo, acá también, pero en otra parte del mundo, al ganar en otra moneda, sirve bastante. Entonces, es un respaldo bueno para mí, para poder tomar decisiones como yo considere que sean mejor, digamos. Hemos charlado y paseado por diferentes temas, pero siempre hay mucho más, quizás, antes de despedirte y agradecerte, preguntarte si quedó algo pendiente, que consideres importante comunicar. No, la verdad que creo que charlamos de todo. Ahora ya en dos semanas me voy, y bueno, cuando vuelva, capaz de noviembre... Acá vamos a estarnos. Volvemos, así les comento ahí cómo me fue y cómo estuvo todo. Solamente nomás, bueno, mandar un saludo a mi mamá, que vino, a mi familia y a todos. A tu sobrina, que dijiste que recientemente estrenaste el título de tío. Sí, la verdad que sí. Hace cuatro meses que fui tío y padrino, así que nada, la voy a estrenar un montón, pero bueno, a ver si me pueden ir a visitar. Y quizás la virtualidad, si bien no es lo mismo, pero permite otra conectividad. Sí, sí, por suerte vamos a poder hacer videollamadas, pero bueno, cuando vuelva, ya capaz me dice tío más o menos. Sí, puede ser. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y por la charla. Gracias a vos. Bueno, y así pasaba, una vez más, la segunda vez en los estudios del VER TV, en esta oportunidad en De la A a la Z, Franco View.